La Fundación Bioquímica Argentina, con el auspicio de Siemens Healthineers, quiere invitarlos al webinario gratuito titulado Herramientas Bioquímicas en los distintos estadios de la infección por SARS-CoV-2. Buenas tardes a todos, bienvenidos a la ronda de preguntas del webinario acerca de COVID-19. Así que bueno, les doy la bienvenida en nombre de la Fundación Bioquímica Argentina y bueno, agradecerle por el esfuerzo y por la dedicación al doctor Claudio Suárez que nos está acompañando desde Chile con esta enfermedad tan importante en nuestros días y que le dio un rol protagólico al bioquímico muy especial. Así que bueno, estamos en pleno, en el medio de la crisis en nuestro país así que bueno, agradecerle al doctor Suárez y bueno, también a Siemens que realmente está haciendo un esfuerzo y está, nosotros entendemos, como un aliado estratégico a la industria y especialmente a Siemens que nos brinde esta oportunidad de ponernos en contacto y de intercambiar conocimientos. Así que bueno, les agradezco y bueno, espero que hayan disfrutado el webinario y bueno, esta sesión de preguntas también. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, en principio, mi agradecimiento a la empresa Siemens, es la persona del doctor Claudio Suárez. Estamos cumpliendo un viejo anhelo que teníamos, por lo menos en lo personal, que es poder organizar algún evento científico del nivel que estamos teniendo, algo que hace años que lo venimos pensando y bueno, y finalmente espero que este sea el primero de una serie de eventos de este tipo de gran interés para todos los bioquímicos. Y no los quiero aburrir con ningún discurso, pero viendo la charla, realmente ha tocado todos los temas más importantes y muy actualizados de lo que es esta pandemia. Y quiero rescatar dos cosas que puso el doctor Suárez en la última filmina, que no solo se adapta al tema coronavirus, él pone como importante la integración del laboratorio al grupo de trabajo de salud. Creo que eso yo desde que me recibí estos últimos 30 años lo vengo escuchando y creo que en esta ocasión de esta pandemia nunca más acertado el trabajo del laboratorio en el equipo de salud. Y el otro punto también que rescato y que se adapta a otras cosas, no solo a lo que estamos hoy hablando, es el tema de compartir los datos, de hacer público el conocimiento, de publicar todos los datos, todos los resultados, los valores que vamos obteniendo, porque todo eso va en beneficio del conocimiento general de todos los colegas y redunda en un beneficio del paciente, que es el objetivo final que todos nosotros perseguimos. Así que bueno, un agradecimiento nuevamente a Siemens y a todos los que han trabajado tanto en la fundación como en Siemens para que esto salga de la forma que ha salido. Bueno, muchas gracias a todos. Bienvenidos todos a esta segunda etapa de este webinario que hemos desarrollado entre Fundación Bioquímica Argentina y la empresa de Siemens Health Seniors. Hoy tenemos nuevamente al doctor Claudio Suárez, director de Asuntos Médicos para América Latina. Claudio, ¿cómo estás? Todo bien, ¿y tú Eduardo? ¿Cómo van las cosas? Bien, bueno, con ansiedad de comenzar esta sesión de preguntas y respuestas que termina de completar la excelente disertación que tuvimos de tu parte. Cuando quieras comenzamos. Un gusto, partamos. Y quiero agradecer la invitación de la Fundación Bioquímica Argentina porque sin duda el poder difundir está en los tiempos que estamos viviendo. Muchas gracias. Igualmente a Siemens por apoyarnos en este emprendimiento. Vamos a empezar entonces con la primera pregunta. La primera pregunta es de Ariamis Compañoni de La Habana, Cuba. Y dice, en una de las tablas de la presentación se muestra cómo varía el CT teniendo en cuenta el día de la toma de muestra. Si tenemos en cuenta que los valores entre 37 y 40 no son detectables en las muestras orofaringias, ¿se podría considerar que los laboratorios que utilizan ese tipo de muestras están dejando escapar casos que aún pudieran transmitir la enfermedad? Es importante destacar que en varios lugares se hacen toma de muestras evolutivas en pacientes confirmados y hasta que no negativicen no se les da el alta médica. Es una interesante pregunta y de hecho hay que tener en consideración que al momento de establecer una estrategia diagnóstica para el SARS-CoV-2, sin duda de que cosas tan cruciales como la toma de muestra era un factor importante a considerar en cuanto al rendimiento diagnóstico. Fue así como que se determina efectivamente que la mejor muestra en cuanto a la sensibilidad es la nasofaringia y debe ser considerada como el estándar para poder establecer tomas de muestra alternativas, como incluso pasando por la orofaringia, pero también tenemos la que es mucho más fácil de tomar que es la muestra de saliva. Ahora, tenemos que considerar que la ventana diagnóstica de lo que es la PCR independientemente de su muestra, de la toma de muestra, determina la necesidad de poder complementar todo lo que es la capacidad diagnóstica de este test con otras estrategias diagnósticas, puede ser repetir la PCR o eventualmente algún abordaje serológico, porque ciertamente tenemos el infortunio de que esta técnica que es la GOL estándar para confirmar un caso dista de tener 100% de sensibilidad y esa sensibilidad va disminuyendo conforme pasan los días de síntomas y también hay que tener en cuenta que hay factores de la propia toma de muestra o del tipo de muestra de que puedan estar determinando esa sensibilidad. Por tanto, lo recomendado es nasofaringio y si cualquier muestra alternativa a de plantearse, es bueno testearla sobre todo con lo que es la muestra nasofaringia, que prácticamente todos los test de PCR que están disponibles en el mercado están orientados a obtener una muestra a través de esta matriz nasofaringia. Exacto, clara respuesta Claudio. Vamos ahora a una pregunta que viene desde San Juan, Argentina, desde María Rosa Ciar, y dice, en el caso de rebrote hablamos de mutación del virus, ¿cómo varía la sensibilidad y la especificidad de las técnicas de detección utilizadas antes de la mutación? Esa es una gran pregunta y de hecho tenemos que tener en cuenta de que el SARS-CoV-2, independientemente de que ahora esté creando estrabo a nivel mundial, no deja de ser un virus respiratorio y los virus respiratorios tienden a tener una estacionalidad y esa estacionalidad podemos observar que efectivamente se da cuenta de que los ejercicios o las necesidades de vacunación en relación a influenza tienen que ir modificándose año a año por lo que es la mutación como tal. Ahora, obviamente que esto puede tener una repercusión potencial en lo que es el ejercicio diagnóstico como tal, y es por eso que es importante tener en cuenta de que la técnica que uno va a utilizar tenga de alguna manera una especie de respaldo para poder evitar esas variantes. ¿A qué me refiero con esto? Generalmente, y más bien debe ser así, los targets de biología molecular deben estar dirigidos a zonas altamente conservadas del virus. En la práctica, si pierdo esa zona conservada, ya estoy en presencia de un mutante y si es una mutación tal que llegue a cambiar la característica del virus, quizás puede ser otra cepa como tal. Y en consecuencia, algunos diseños de ensayo que pueden estar dirigidos a dos regiones conservadas pueden ayudar a disminuir esta potencial dificultad en cuanto a la sensibilidad y especificidad, teniendo en cuenta el rol de lo que puede ser el factor de la mutación en sí. Ahora es en el contexto de biología molecular. Recientemente hay una publicación en torno a mutaciones que pueden estar afectando a la proteína de la nucleocapside. Ahora bien, hay que tener en cuenta de que mutaciones tales que puedan de alguna manera modificar de tal forma el virus podría incluso llevar a una situación en que el virus ya no tenga la capacidad infectiva propiamente tal o eventualmente cambie y se hace más infectivo como podría generarse en una mutación más agresiva. No obstante, las técnicas diagnósticas, ya sea moleculares, antigénicas o de anticuerpos, en general están orientadas a buscar esas zonas conservadas que de alguna manera permiten la caracterización de la partícula viral como tal y en consecuencia de eso sin duda de que toda la industria diagnóstica tiene que estar atenta a estas mutaciones porque podría tener un impacto, pero en general se tienden a mantener. Pensemos en influenza, no cambian los kits de influenza año a año. Sí podría cambiar el tema de la vacunación para poder protegernos. Tenemos una pregunta de Puerto Madre en Argentina de Raquel Alicia Navarro Barria y creo que ya algo mencionaste pero tal vez quisieras agregar algo más. Dice lo siguiente, para tomar la muestra es necesario hacerlo con dos hisopos, uno de nariz y otro de garganta o con hisopar nariz es suficiente. Esa es una buena pregunta y de hecho estuve leyendo unos artículos que daban cuenta de que incluso uno podría hacer una doble toma de muestra pero utilizar el mismo tubo. Finalmente recolecto de las dos narinas y lo tengo en el mismo tubo para poder aumentar la posibilidad de detectar alguna partícula viral. Sin duda de que tenemos que considerar que la biología molecular debe ser algo de que como especie nos debería tener orgullosos de cómo llegamos finalmente a tener una técnica diagnóstica que vaya finalmente al meollo del asunto, al material genético para determinar si estoy en presencia de un agente infeccioso o no. Aún así, a pesar de lo maravilloso que analíticamente puede ser la biología molecular, es susceptible a la preanalítica, es susceptible a la toma de muestra, es susceptible a la etapa de extracción y en consecuencia de eso también tenemos que tener en cuenta de que el contingente de personas que está trabajando, enfrentando la pandemia, muchos de ellos han tenido que reorientar sus capacidades para poder hacer frente a esta pandemia y las personas que toman la muestra, sin duda de que muchos de ellos pueden ser recientemente entrenados en la toma de muestra. Por tanto, en la medida de que una buena capacitación o eventualmente el poder tomar dos hisopos, pero consideremos también que por algo hay algunos esfuerzos para poder disminuir todo lo que es el disconfort de tomarse una muestra de PCR no es cómodo y también el riesgo para la persona de que está tomando la muestra. El hecho de que pueda tener dos instancias también lo puede exponer a la persona que está tomando la muestra. Entonces, el mejor de los casos es tomar la muestra, idealmente la muestra única que pueda tener el material celular que permita finalmente detectar si hay alguna invasión celular. Obviamente que la sensibilidad diagnóstica la voy a aumentar si tengo la posibilidad de tomar dos hisopos, pero tengo que tener cuidado si el paciente me tolera o no esa toma de muestra porque realmente es algo incómodo, pero también no es menor el hecho de perder sensibilidad diagnóstica porque eso significa de que un falso negativo significa una persona de que va a seguir diseminando el virus y claramente eso para efectos comunitarios es mucho más importante evitar eso de que el disconfort que pueda tener alguna toma de muestra. Exacto. La importancia de no perder esos pacientes que podrían dar falso negativo. Tenemos una pregunta de Loja, Ecuador, hecha por Sandra Freire, que es también muy similar a una que hizo la doctora Silvia Etel Méndez de Lanús, Argentina. Entonces la vamos a unificar en una sola y dice lo siguiente. Mi pregunta va enmarcada en el sinnúmero de técnicas cuantitativas para determinación de títulos de inmunoglobulinas, algunas inclusive con sustancias neutralizantes. En su experiencia, ¿cuáles son las de mejor rendimiento analítico? Ya que en mi experiencia las que determinan anticuerpos totales por métodos automatizados nos han dado mejores resultados. No así la determinación por separado de IgM e IgG, ya que no corresponden al estadio clínico del paciente y su evolución en el tiempo. Esa es una gran pregunta y de hecho es algo que tiene muy complicado a la comunidad médica. ¿En qué sentido es en que la comunidad médica tiende a tener en la cabeza un patrón serológico que da cuenta de una primoinfección que puede estar representada por una IgM y que posteriormente una inmunidad de memoria con IgG? Ahora, es un poco curioso eso, dado que es una interpretación que se hace de acuerdo a una situación que también hay que reconocer. La serología nunca ha sido ampliamente utilizada en virus respiratorios. Es una situación nueva y realmente lo que se observa con SARS-CoV-2 también se observa con SARS-CoV-1. Los patrones que uno pueda considerar en torno a la dinámica que efectivamente IgM antecede a IgG por un periodo de tiempo que permita determinar una prima infección no es tal y ya se veía en el SARS-CoV-1 de que incluso la seroconversión de ambas inmunoglobulinas tendía a ser muy cercana en el tiempo imposibilitando la distinción de lo que puede ser un estadio de enfermedad. Ahora hay que ser bien claro en cuanto a los rendimientos diagnósticos. Hay un reporte que trata de hacer un metaanálisis con la información disponible donde muestra que gradualmente uno va ganando en sensibilidad respecto a las pruebas rápidas y sobre todo tomemos en cuenta las actuales, las que hubo en un inicio de la pandemia realmente algunas eran nefastas, hubo algunas situaciones muy embarazosas en España, hubo una partida enorme de pruebas rápidas que tuvo que ser retirada del mercado. Las pruebas rápidas, después las pruebas de ELISA como tal y siendo de mayor rendimiento las pruebas quimio-luminiscente. Podríamos decir que la mayoría de los ensayos que están en el mercado son de carácter cualitativo, independientemente de que tengan un índice que se pueda medir, no hay un patrón de referencia para poder cuantificarlo como tal. Ese es un trabajo en curso en torno a la cuantificación de las inmunoglobulinas, por tanto no hay que confundir que el índice en realidad de cuenta de una concentración de inmunoglobulina, por tanto es blanco o negro. El hecho de que Sandra pueda tener un mejor rendimiento diagnóstico con los anticuerpos totales dice relación en lo siguiente, de que el SARS-CoV-2 afecta las mucosas y la inmunoglobulina reina de las mucosas en la inmunoglobulina A. Y en ese sentido el hecho de que podamos detectar inmunoglobulina A, M y G por separado, sin duda de que la inmunoglobulina A ha demostrado una sensibilidad más precoz diagnóstica, pero crea mucho problema en cuanto a especificidad, reactividad cruzada. Por tanto un ensayo total de alguna manera si se simplifica lo que es el cálculo de la especificidad en un solo ensayo y puedo asegurar una buena especificidad, con el diseño de ensayo también tengo la chance de pesquisar esa inmunoglobulina A, la M y la G y claramente el ejercicio de que ve Sandra de una mejor sensibilidad es propio. La dificultad ahí es con los clínicos que es un poco difícil para ellos desmembrar lo que es IgM y IgG y tomarlos en lo que es un diseño total, pero la serología compleja no es algo del SARS-CoV-2, hepatitis o estembark dan cuenta de patrones serológicos mucho más complejos. Excelente respuesta Claudio. Bueno, ahora vamos a ver las caras de los colegas que participaron en este evento y tenemos algunas preguntas grabadas. Vamos a ir a la pregunta de Alejandra Mariela Arribas de Vietma Argentina. Hola, buenas tardes, mi nombre es Arribas Alejandra, estoy en Vietma, quería consultarle al doctor sobre la sensibilidad y especificidad. Hola, buenas tardes, mi nombre es Arribas Alejandra, estoy en Vietma, quería consultarle al doctor sobre la sensibilidad y especificidad de los métodos rápidos que detectan anticuerpos IgG e IgM en forma cualitativa, como por ejemplo el reactivo de Abbott, y a partir de qué día se podrían detectar esos anticuerpos. Y por otro lado, también saber la utilidad que tienen los anticuerpos totales detectados por quimio-luminiscencia, como por ejemplo con el Centauro XP de Siemens. Al igual que con los rápidos, desde qué día se podrían detectar y más que nada saber la cinética de los anticuerpos. Así que muchas gracias. Perfecto, esa es una pregunta, digamos, que muchas personas están tratando de buscar una respuesta única, y eso es importante consignarlo respecto a lo que es fundamentalmente la cinética de la seroconversión que se ve en SARS-CoV-2. Incluso hay factores que muestran que aquí el paciente que tiene un curso más grave puede tener títulos más altos, que efectivamente permitan, de acuerdo a la sensibilidad de la técnica, pesquisarlo en precoz mentes, y que incluso, eso es un poco extraño, en que se ve una posibilidad de detectar anticuerpos muy cercano al inicio de los síntomas. Y hay que tener en cuenta también que esta variabilidad del SARS-CoV-2 da cuenta de que incluso pudo tener un prodromo muy variable. O sea, estuve expuesto, pero al momento en que ya empiezo a desencadenar los síntomas, quizás pasó un periodo de tiempo lo suficientemente largo para poder, de alguna manera, considerar que al inicio de los síntomas ya, incluso día 3, día 5, es posible detectar anticuerpos. En cuanto a las técnicas que son los test rápidos, hay que considerar que hay un antes y un después respecto a lo que ya, sobre todo, fue la determinación de la FDA, sobre todo, de poner un poco de estrés al mercado en cuanto a la especificidad. Teniendo en consideración un ensayo de Point of Care, un test rápido de un buen rendimiento, llamemos sobre 96, 97% de sensibilidad y especificidad, para Point of Care está relativamente bien eso. Sin duda de que lo que uno va a ver dentro de la declaración de la utilización está desde el día 14 en adelante. Pero ya claramente todo lo que ha sido la dinámica de la cero conversión da cuenta de que incluso el gobierno brasileño recientemente, el gobierno francés, determina de que la utilidad de la seriología incluso puede estar presente desde la segunda semana, desde el día 7, y ha abogado por la utilización como complemento de la PCR, ya que en la segunda semana la sensibilidad a la PCR empieza a disminuir. Como mencioné, si realmente la técnica de laboratorio y un diseño total que permite detectar esa IGA esquiva y que se puede mantener la especificidad, el hecho de que uno pueda tener el recurso, efectivamente uno podría incluso anteceder lo que podría ser la determinación antes del día 7, en contados casos y sobre todo en una sospecha clínica. Pensemos, ¿cómo puede estar descomplicado el clínico de que tenga un resultado negativo de PCR en un paciente sintomático que ha tenido contacto con familiares COVID confirmado y que se presenta relativamente tarde en la consulta? Una PCR negativa al día 6 de sintomatología puede ser la serología la que pueda ayudar a dilucidar el cuadro, sea con point of care o sea con una prueba de laboratorio, sin duda de que la especificidad es tremendamente importante para poder ganar en el valor predictivo positivo, o sea, si es positivo, creerle a ser resultado para que en la práctica, clínicamente se puedan tomar las mejores decisiones. Bien, Claudio. Voy a aprovechar para hacerte una pregunta adicional a esto que estabas comentando. Sabemos que es una enfermedad que tiene 8 meses recién de evolución y estabas hablando un poco del inicio de la enfermedad y del desarrollo de los anticuerpos. ¿Y qué pasa hacia el final? ¿Qué puedes decirnos de la persistencia de esos anticuerpos, de pacientes que han a lo mejor tenido diagnóstico positivo por PCR y luego de un tiempo sus anticuerpos ya son negativos? ¿Qué perfiles de negativización se pueden mencionar? Sí, y creo que esa pregunta también va de la mano a muchas otras preguntas clínicas, como por ejemplo ahora el fenómeno del paciente secuelado de COVID, y si esas secuelas van a ser a largo plazo. Nos falta tiempo todavía para determinar efectivamente por cuánto tiempo, valga la redundancia, esto definitivamente va a cuajar en respuestas que son incuestionables, digámoslo de esa forma. Pero ya hay algunas cosas que son curiosas, por ejemplo, en cuanto a la detección de IgM, que también tiene algunos problemas de especificidad, IgM en general uno entiende de que tiene una evolución bastante corta y una pequeña transposición con la IgG, que posteriormente la IgG tiende a ser una inmunidad de memoria, si lo podemos llamar así. La IgM curiosamente persiste por seis, siete semanas, es una IgM que dura mucho tiempo y que en consecuencia de eso impide un poco tomar la interpretación clásica de que la IgM de por sí puede ser una detección de una primo infección. En cuanto a la IgG es curioso porque recientemente hubo un trabajo belga en donde hubo mucha controversia de un trabajo que fue publicado en el Nature, o en el Llama no me acuerdo, creo que fue el Nature, que mostraba que efectivamente los anticuerpos empezaban a disminuir en la medida de que pasaba el tiempo, y sobre todo que los individuos asintomáticos seropositivos y en los sintomáticos leves que la caída era abrupta. Y este estudio belga dijo, bueno, el autor, señor Long, en realidad yo le cuestiono también la técnica que usted utilizó para poder detectar esos anticuerpos, porque aquí yo tengo realmente en forma consistente la detección de los anticuerpos después de 100 días, y no necesariamente estoy viendo lo que usted ha observado, y también se ven algunas cosas muy interesantes relacionadas al tipo de anticuerpo, sea neutralizante o no, y efectivamente neutralizante sea dirigido al segmento RBD de la subunidad 1 de la proteína Spike, que pueden tener distintas cinéticas en cuanto a lo que es los anticuerpos dirigidos a la nucleocapsida. Ahora, en cuanto a lo que es la historia aprendida de SARS-CoV-1, SARS-CoV-1 podía tener un amplio rango, se podía ver hasta incluso uno o dos años de presencia de esos anticuerpos, la gran pregunta es, ¿esa neutralización nos va a proteger? Claro. Y ese es un punto interesante de que todavía nos falta tiempo para responder esas preguntas. Exactamente. Bueno, vamos a continuar también con colegas que nos han enviado sus preguntas en video. Vamos a seguir con Gabriela Ledesma, de San Salvador, de Jujuy, Argentina. Buenas tardes, mi nombre es Cristina Ledesma, trabajo en el Centro de Especialidades Norte de la provincia de Jujuy. Quisiera preguntarle sobre la cinética de aparición de anticuerpos para el COVID-19, especialmente los anticuerpos de IgM, que hemos observado que aparecen en algunos pacientes a partir de los 10 días y en otros pacientes aún pasando 30 o 40 días no son detectables. Si existen factores como sexo o edad que influyen en esta detección. Muchas gracias. Bien, eso da cuenta de realmente la variabilidad que uno observa en la secoconversión de SARS-CoV-2. Efectivamente, lo que uno ve como media es que la IgM tiene una aparición día 9. Sin duda de que uno puede detectar más frecuentemente, estamos hablando solamente de media. Pero como esa media en sí, también hay pacientes que efectivamente tienen un curso más largo en cuanto a la seroconversión de IgM. Pero también hay cosas extrañas. De hecho, hay un trabajo en donde muestra que incluso, y monológicamente eso puede ser cuestionable, pero bueno, los datos están ahí, se han repetido en distintas series, en que incluso la IgG es detectable primero que la IgM. Fisiopatológicamente eso es muy extraño. Los inmunólogos dicen, bueno, puede ser algo cruzado, que efectivamente con otros coronavirus. Pero en la práctica hay que tener en cuenta de que también dentro del diseño, y pensemos de que ocho meses de pandemia, menos tiempo aún para diseñar los ensayos. IgA e IgM dentro del contexto de la triada IgA, IgM e IgG, no son los ensayos que tienen una mayor sensibilidad. Por tanto, también hay un factor de ensayo que puede estar involucrado, y que efectivamente puede ser que no lo estoy detectando, porque el ensayo no me está dando la sensibilidad para poder pesquisarlo. Ahora, particularmente se ha relacionado más con factores propios de la enfermedad, con el curso de la enfermedad o con el grado de inmunocompromiso, en sí que pueda tener. Y en cuanto al tema de la edad, que incluso se ha especulado también todo lo que es el estado de maduración del sistema inmune, y por qué los niños de alguna manera no tienen un curso tan grave como lo pueden tener los adultos, es también por el grado de inmadurez, y que efectivamente esto determina de que quizás la respuesta inmune que tienen es más bien de carácter primario, de carácter más bien celular, y que el componente humoral no se exigió tanto para poder de alguna manera detectarlo, pero siempre hay que tener en mente de que uno está sacando la fotografía con la mejor cámara que uno tiene ahora, y quizás la cámara que tengo le falta un poco de resolución para pesquisar esas IgM. Exacto, creo que esto nos pone a nosotros como bioquímicos, nos enfrenta a la realidad que la industria tiene en el diseño de los test, ¿verdad? La enorme tarea que se realiza, y tal vez nosotros con mucha ansiedad queremos que todo se resuelva, y que todo nos dé una respuesta exacta, y hoy estamos viendo el enorme esfuerzo que ustedes como industria están haciendo en el desarrollo de nuevas técnicas, nos enfrenta con esa realidad. Vamos a seguir con otra pregunta también grabada, es una pregunta que nos envía Ángel Molina desde Salto, Argentina. Hola, mi nombre es Ángel Molina, soy de Salto, Provincia de Buenos Aires, y quisiera saber su opinión acerca de la detección de anticuerpos de tipo IgM en el estudio de esta enfermedad. Gracias. Está un poco relacionado con los comentarios previos, pero es importante redundar en esta idea. IgM, como IgG o IgA, conformando una triada, sin duda de que puede ser un componente que me permita, de alguna manera, el poder aumentar la sensibilidad diagnóstica como tal. ¿Por qué? Porque en consecuencia, el comentario que hice previamente, a pesar de que hay prácticamente una seroconversión al unísono, lo que se ve efectivamente es que, primero, los diseños de anticuerpos totales tienen la posibilidad de detectar una seroconversión, posteriormente IgM y posteriormente IgG, pero la diferencia entre ellos es un día. Entonces, en consecuencia de eso, IgM, sin duda de que puede tener algún rol importante, porque quizás es la única inmunoglobulina de que está presente, todavía no está IgG, pero en la práctica, cuando lo tomo como un todo, el hecho de poder considerar que la IgM como tal, como valor diagnóstico, me va a permitir definir una primoinfección, hay que tener en cuenta de que esto puede estar muy larvado en el tiempo y que quizás esa IgM puede durar más de cuatro o cinco semanas y que en la práctica, en el tiempo agudo como tal, de poder considerar que la IgM per se es, en el contexto serológico, lo que va a complementar únicamente a la PCR como un apoyo en aumentar la sensibilidad diagnóstica, hay que considerar que es parte de un todo, es parte de la seroconversión y que, en consecuencia de eso, cuando uno ve lo que son las recomendaciones del CDC de cómo utilizar la serología, ellos dicen, tomemos la serología en su relación de resultados como un valor predictivo positivo de la serología en general, no dice patrón de primoinfección, infección pasada, de acuerdo a que haya una IgM positiva, una IgG positiva y se negativice la IgM y posteriormente sigue la IgG positiva, por tanto tiene una utilidad diagnóstica pero como parte de lo que es el ejercicio serológico como tal. En consecuencia de esto, el CDC es bien claro, si usted tiene serología, sea IgA, IgM, IgG o total, preocúpese que tenga una buena especificidad y desde ahí puede empezar a construir la historia clínica del paciente, dado que efectivamente puede ser una buena contribución, pero si las tengo todas, mucho mejor. Bien, bien, muy bien. Una pregunta más en video. Ana Bravo, de Rafael Calzada, Argentina. ¿Qué tal, doctor Suárez? Yo soy Ana del Carmen Bravo, mi laboratorio está en Rafael, se encuentra en Rafael Calzada y mi consulta es la siguiente. Tengo una paciente de 38 años que relató haber tenido fuertes dolores de cabeza, confusión mental, pérdidas de memoria esporádicas, congestión nasal, mucha mucosidad y pérdida del olfato. Concurrió al laboratorio 20 días después de presentar estos síntomas para la realización de anticuerpos anti-SARS-CoV-2. Los resultados que obtuvo el laboratorio a donde envió las muestras son los siguientes. SARS-CoV-2 anticuerpos totales por quimio-luminiscencia para COVID-19 dio 0.69, siendo la interpretación del laboratorio mayor a 1 positivo. El SARS-CoV-2 ELISA-IGG-COVID-19, el resultado obtenido fue de 11,60, siendo la interpretación menor a 4 negativo, de 4 a 6 indeterminado y mayor de 6 positivo. La detección de anticuerpos SARS-CoV-2 ELISA-IGM por encima en un ensayo fue de 19,80, siendo la interpretación menor a 6 negativo, de 6 a 8 indeterminado y mayor de 8 positivo. Quisiera saber cómo interpreta usted estos resultados y si la paciente tuvo COVID-19. Muchas gracias. Vamos a estar listo el caso clínico, ¿eh? Sí, porque es interesante porque aquí tenemos claramente una controversia desde el punto de vista del laboratorio. Tenemos, por un lado, anticuerpos totales que están bajo el punto de referencia y anticuerpos separados de IGM y EIGG de ELISA que están sobre el punto o el CAT-OFF. En consecuencia de esto, primero, si nos quedamos en las cuatro paredes del laboratorio, sin duda de que hay que tener en cuenta que tal como comenté del CDC, el CDC también habla del valor predictivo positivo respecto a lo que puede ser la utilización de un algoritmo ortogonal. ¿Por qué? Porque en función de lo que puede ser la especificidad de los ensayos, el algoritmo ortogonal da cuenta de utilizar distintos inmunoensayos que el algoritmo ortogonal se define de poder utilizar el mismo principio de instrumentación pero de otro diseño. Y en el caso de inmunoensayo es que, por ejemplo, pueda estar dirigido por un lado a la proteína Spike y a la proteína de la nucleocapsis, por ejemplo. Entonces, en este contexto el algoritmo ortogonal nos estaría dando y claramente uno tendría que estar ahí revisando la técnica propiamente tal como está en el mercado declarada en cuanto a su especificidad, a su sensibilidad para poder dar cuenta de eso. Ahora, el caso clínico es bien particular porque no es un caso típico COVID como tal. En general, el caso típico COVID no tiende a ser un fiebre, tiende a tener dificultad respiratoria, tiende a tener una tos más bien seca. Acá tenemos que hay un componente neurológico importante. El componente neurológico se ve más bien en pacientes de mayor edad, se ve en pacientes que pueden tener algún grado de inmunocompromiso y también es interesante de que hay mucha congestión nasal y pérdida del olfato. Todos hemos estado resfriados en algún momento y claramente el café no sabe igual. Hay una pérdida del olfato, hay una anosmia y la ageusia. Es interesante considerar que en ese sentido hay que tener en cuenta de que la pérdida de olfato dentro del contexto COVID tiende a, después de resueltos los síntomas, permanecer por más o menos unas dos semanas. Esa pérdida es lo que más se demora en recuperarse. Por tanto, en sí, el hecho de que la paciente tuvo COVID o no, creo que todavía faltan elementos para poder, claramente, esto es un ejercicio clínico y la necesidad de ir con los elementos del laboratorio a plantear al clínico para saber si efectivamente cuando la paciente estuvo sintomática tuvo alguna PCR que se haya realizado y también considerar que esa confusión mental, pérdida de memorias momentáneas, claramente está quizás en un contexto clínico que es muy atípico dentro de COVID y que si la congestión nasal y la pérdida del olfato fue de unos cuantos días se pasó, una vez que se pasó la congestión nasal realmente volvió el olfato, puede haber sido un tema inflamatorio propiamente tal y no, realmente de la invasión celular, ahí propiamente de las células olfativas que finalmente como células prácticamente neuronales necesitan un tiempo de reparación un poco mayor, por tanto es una situación muy interesante desde el punto de vista clínico, todo apunta a que efectivamente por una parte clínicamente daría cuenta de que estaría en presencia de una situación fuera de COVID y quizás también uno podría considerar un interferente como tal porque en general los pacientes en el contexto de quimio luminiscencia los valores tienden a ser muy cercanos a cero muy bajo del límite de detección y está en 0.69 o sea no está cerca del cat-off pero no está cerca del límite de detección y los otros están muy altos entonces también eventualmente puede ser un tema relacionado incluso con un interferente que en forma indistinta está afectando a las técnicas y que en la práctica aquí la serología cuál puede ser el rol el seguimiento serológico y ahí uno podría tener claramente una idea de cómo va esto por ejemplo el anticuerpo total si uno ve que en el tiempo se mantiene en 0.69 uno daría cuenta de que puede ser este interferente de que o que realmente no haya nada pero si realmente la IgM y la IgG tienen algún resuerte clínico en cuanto al paciente que haya sido COVID-19 tendrían que tener una dinámica como tal y que sería recomendable que en un periodo prudente una semana o dos semanas más tal como uno lo hace con toxoplasma tomar nuevamente si se mantienen igual uno sospecharía de que el tema de la técnica uno podría ir abordando un poco y que realmente no había un COVID-19 pero si realmente hay un aumento de la IgG empieza a disminuir la IgM es el rol también dinámico de la serología la serología puede ser una fotografía pero varias fotografías crean la película y ahí se clarifica todo y esa también es una propuesta que uno le puede hacer al clínico exacto dijiste algo muy interesante salir del laboratorio creo que esta enfermedad realmente nos está obligando a eso a salir con estos resultados a veces no definitivos y salir del laboratorio a mostrar lo que el laboratorio puede aportar en esta situación tan complicada desde el punto de vista de la pandemia vamos a una pregunta de Alejandro Daniel Gómez de San Francisco Argentina ¿qué opinión le merecen los controles al personal de salud mediante test rápidos inmunocromatográficos cada 14 días? ¿qué algoritmo recomienda ante un test rápido positivo? es interesante la pregunta y también tengamos en cuenta lo siguiente que con un buen test rápido pensemos que estamos en un escenario de un buen test rápido el hecho de que pueda tener resultados sistemáticamente negativos y que de repente a una persona que venía con una secuencia de negativos aparece una serología positiva claramente que el valor predictivo positivo está condicionada a la prevalencia de la probabilidad pre test por tanto si estoy en una comunidad digámoslo así donde no sé la tasa o la prevalencia mejor dicho es de un 2% ese resultado positivo uno podría tener un poco de reparos pero claramente lo que uno debería considerar es que ante una serología positiva lo mandatorio sería hacer el método directo o sea una PCR como tal idealmente siempre hacer el testeo con PCR sería lo ideal pero no da no da el recurso para poder hacer eso pero también hay que tener en cuenta la PCR en asintomáticos tiene una menor sensibilidad por tanto si yo tengo a una persona que sistemáticamente es negativo aparece un test positivo y la PCR es negativa lo voy a devolver a interactuar con el resto de las personas o voy a tener una actitud conservadora de dejarlo apartado y claramente que esas son preguntas que a nivel empresarial a nivel gubernamental a nivel político se necesitan tener en cuenta respuestas atingentes pero sin duda de que contestando a la pregunta en esa situación el test rápido puede ser un complemento pero sin duda de que siempre el complemento tiene que ir asociado a una PCR para discriminar y el seguimiento dinámico puede ser mucho mejor que sacar una fotografía y efectivamente no tener más idea de lo que ocurrió con la serología en consecuencia del seguimiento y en cada caso tener un análisis muy particular Diana López de IBAG Colombia ¿Considera usted que deben realizarse pruebas serológicas en un servicio de urgencias? ¿Qué exámenes debemos realizar a los pacientes en el servicio de urgencias que llegan con sintomatología de COVID-19? Bueno las pruebas serológicas en sí pueden ser un complemento en etapas tempranas sobre todo de que un servicio de urgencias no necesariamente determina el inicio de síntomas si la comunidad que el servicio de urgencias está atendiendo a pacientes que generalmente tienen una presentación tardía más allá de 5 o 7 días la serología podría tener un rol importante como complemento diagnóstico de la PCR ahora una vez hecho con la sospecha diagnóstica del COVID claramente que se necesita tener una batería de exámenes en torno a poder evaluar aquel paciente que viene comprometido en general un paciente que consulta con una sospecha de COVID pero no tiene mayor repercusión respiratoria está saturando bien la evaluación clínica debería quedar ahí aparte del testeo diagnóstico todo lo que viene posteriormente sería de acuerdo a la evaluación clínica y efectivamente ahí tomar un panel metabólico básico un hemograma todo lo que pueda dar una una visión más completa de lo que es eventualmente el compromiso sistémico que está teniendo ese paciente de que tiene una sospecha de COVID bien Lara Natale desde Pueblo Esterra Argentina nos pregunta lo siguiente quería saber las pruebas de laboratorio en las mujeres embarazadas que tienen COVID y sobre el diagnóstico con métodos indirectos si existe un método rápido detección aprobada ahora es buena pregunta no obstante hay que tener en cuenta que las mujeres embarazadas siempre han sido un problema de matriz para el laboratorio es una matriz compleja de analizar y en consecuencia de esto claramente no hay ahora test específicamente para embarazadas en torno a lo que puede hacer de alguna manera un test específico lo que sería recomendable sobre todo en los métodos indirectos llamados serológicos es si el fabricante tiene dentro de sus evaluaciones de especificidad un subgrupo de mujeres embarazadas para saber cómo la técnica se comporta con esa matriz pero específicamente no hay nada que esté orientada a este grupo particular para definir que la conducta diagnóstica es diferente bien demostrando que entre los miles de participantes que hemos tenido en este webinario tenemos mucha presencia de países de Latinoamérica vamos ahora con una pregunta que viene de Quito Ecuador de Gisela del Pilar Vallejo Real y dice quisiera saber por qué en la mayoría de los niños no es grave la enfermedad del COVID-19 y por qué si se enferman su recuperación es más rápida bueno eso es una pregunta interesante y que daba cuenta de que realmente hay una distinción en el cómo se afecta el paciente en severidad si pertenece a un grupo etario más más longevo respecto a los pediátricos y bueno una vez que quedó dilucidado que efectivamente los pacientes más longevos la evolución tórpida y complicada era más bien relacionada con la respuesta inflamatoria ante el virus daba cuenta de que efectivamente los niños con su sistema inmunológico más inmaduro no eran capaces de generar ese tipo de respuesta inmune a gran escala desde que en la práctica significara algún tipo de evolución más complicada ahora bien generalmente el paciente pediátrico en todo orden de clínico tiene una recuperación mucho más rápida siempre desde los pacientes quirúrgicos pediátricos hasta alguna enfermedad particular que no quirúrgica siempre los pacientes pediátricos tienen una recuperación rápida pero ahora hay que tener en cuenta que hay un síndrome inflamatorio que viene en etapas tardías que se asemeja a una enfermedad de Kawasaki y que incluso la prima infección pasa desapercibida que se detecta que ese compromiso multisistémico con incluso manifestaciones cutáneas es la serología finalmente que determina la posibilidad de hacer el diagnóstico en estos pacientes que posteriormente se presentan con alguna complicación pero es tardía no es propia del momento de la prima infección bien una pregunta de La Plata Argentina Paula Prenner dentro de los parámetros de laboratorio mencionados en la charla se destaca la evaluación de calcemia calcio iónico calcio total hemos observado en nuestra institución cambios significativos del parámetro en los pacientes severos acríticos ¿a qué podría atribuirse este cambio? ¿alteraciones humorales cambios hormonales falla renal u otras causas? Es buena pregunta porque esto da cuenta de que efectivamente el centrar mucho las cosas en COVID a veces nos hace olvidarnos de otras cosas que son relevantes y que son propias de los pacientes severos acríticos los trastornos hidroelectrolíticos el trastorno ácido base que puede tener un impacto importante en toda la matriz iónica del suelo plasma da cuenta de que efectivamente puede afectar el calcio iónico y es importante tener en cuenta de que independientemente de que puedan haber marcadores específicos que estén más orientados a lo que ahora ha sido reconocido como por ejemplo dimerodeo o ferritina o interleuquina y muy asociados a COVID hay cosas que sin duda se necesita considerar dentro de los pacientes críticos como tal y el calcio tiene alguna repercusión pensemos que incluso solamente el factor de la postración puede tener un efecto en la homeostasis del calcio y los huesos empiezan a liberar calcio y que efectivamente eso da cuenta de que independientemente que se pueda considerar banal de que si la postración pueda tener una alteración de la homeostasis del calcio eso puede repercutir en arritmias y cosas que efectivamente pueden complicar aún más al paciente Bien vamos a volver ahora a ver caras de los que participaron en este webinario y vamos a ir con la pregunta de Daniel Goftal de la ciudad de Buenos Aires Argentina Daniel Goftal Bioquímico quería hacer una consulta respecto a la utilidad de los anticuerpos de los kits comerciales en relación a los anticuerpos neutralizantes que son los que realmente se tienen que hacer para determinar si un paciente que está un ex paciente que está donando está en condiciones de que su suero sea útil para un receptor digo esto porque leí la técnica para anticuerpos neutralizantes y es totalmente diferente a la que usamos en las plataformas convencionales los laboratorios de análisis clínico ya sea de las marcas más reconocidas o de los ELISA agradezco la respuesta desde ya y saludos a todos felicitaciones por el por la actividad esa es una muy buena pregunta y es necesario aclarar porque cuando se habla de anticuerpos neutralizantes el ensayo de anticuerpos neutralizantes es un ensayo funcional es un ensayo de que cuando se hace como se corresponde necesita un nivel de bioseguridad tipo 3 porque se puede trabajar incluso con billones que efectivamente determinan que la bioseguridad que requiere el laboratorio para detectar esos anticuerpos neutralizantes deben ser extrema para evitar cualquier tipo de problema en cuanto a este tipo a este tópico de bioseguridad ahora es importante tener en cuenta que estos anticuerpos neutralizantes como tales tienen el potencial de bloquear la entrada del virus a la célula o sea de bloquear la invasión celular y en consecuencia de eso lo que se han hecho estudios que de alguna manera intentan llevar de esta técnica que efectivamente da cuenta de la detección real que uno no vea un efecto citopático dentro de lo que es un cultivo celular por ejemplo de una técnica de anticuerpos neutralizantes respecto a lo que es el ensayo que uno tiene habitualmente en el laboratorio y es por eso que se ha intentado evaluar lo que es la capacidad de neutralización de los anticuerpos que son detectados por los ensayos que van dirigidos a la nucleocapside que van dirigidos a la proteína spike completa que van dirigidos al segmento S1 o S2 o al segmento S1 RBD el receptor binding domain particularmente donde se ha visto de que el componente o la capacidad de neutralización de los ensayos que se tienen en el laboratorio se avientan aquellos que están dirigidos a la proteína spike o al segmento S1 RBD específicamente y en consecuencia de eso tenemos que considerar que en función de crear ciencia sería interesante el hecho de que los laboratorios que cuenten con un laboratorio de bioseguridad tipo 3 y que estén haciendo anticuerpos neutralizantes puedan hacer el parangón respecto a la prueba de laboratorio para poder simplificar la evaluación y que efectivamente pueda ser más efectiva la evaluación del plasma convalesciente vamos a una pregunta de Laura Mercedes Rivera de la ciudad de Buenos Aires también argentina y dice lo siguiente consulto si hay un protocolo o el doctor Suárez recomienda alguno para dímero D ferritina y PCR para el seguimiento de pacientes tanto en el área crítica como pacientes internados en clínica médica ¿con qué frecuencia es recomendable estudiarlo en los pacientes COVID-19? Bueno ahí podemos tomar dos referencias en cuanto al dímero D la International Society of Trombosis and Hemostasis ha definido el dímero D lo ha posicionado muy fuertemente incluso en hacer un testeo en aquel paciente de que se decide hospitalizar hacerlo al inicio y de acuerdo a eso instaurar una una terapia anticoagulante que también eso puede determinar eventualmente algún control por parte del laboratorio y la historia no termina ahí en consecuencia a lo que es la complejización del paciente en su severidad claramente la International Society of Trombosis and Hemostasis define de que la frecuencia va aumentando incluso pudiendo ser diaria o más de una vez en el día de acuerdo a la indicación clínica sobre todo cuando tengo este estado hiperinflamatorio y que en consecuencia ese estado hiperinflamatorio voy a tener como consecuencia trastornos hemostáticos ahora con respecto a la ferritina y la PCR la IFCC y la OMS también han determinado que pueden ser ensayos útiles pero sobre todo en aquellos individuos que se decide clínicamente la hospitalización y que claramente su frecuencia va aumentando incluso en una forma diaria y a necesidad clínica conforme van siendo de alguna manera va siendo necesario el que haya un manejo más intenso y más de una unidad intensiva por tanto la invitación es a revisar esas tres fuentes hay unos parámetros que habla la Organización Mundial de la Salud también la IFCC la International Federation of Clinical Chemistry y la International Society of Thrombosis and Hemosthasis y ahí está clara la recomendación en torno a estos parámetros bien vamos Claudio a la última pregunta ya llegando al final de esta sesión de preguntas y respuestas con una pregunta que nos envía Mariana Marcela Dipré de la ciudad de Firmat Santa Fe Argentina y dice lo siguiente la tecnología de vacunas ARN mensajero nunca se utilizó para infecciones es un recurso para generar inmunidad celular en cáncer es decir que células killer propias se dirijan a destruir células tumorales del propio paciente en este caso consiste en introducir un gen sintético ARN a las células inmunitarias para que éstas fabriquen la proteína S de coronavirus y que posteriormente la presencia de esa proteína S genere la respuesta de anticuerpos que evita la infección muchos investigadores incluso de Harvard expresan preocupación porque se desconoce la seguridad y es biológicamente plausible que genere efectos secundarios como inflamación sistémica y respuestas autoinmunes inesperadas quisiera saber su opinión entre eficacia clínica y bioquímica de una vacuna es un gran tema es un gran tema y también comparto las aprehensiones de Mariana en el sentido de que una vacuna que tenga este diseño que prácticamente el referente es moderna que utiliza este enfoque en la construcción de la vacuna nos estamos metiendo en un terreno sensible nos estamos metiendo en terrenos de células citotóxicas de CD8 con células CD4 porque no solamente estoy dependiendo del complejo mayor de histocompatibilidad vía 1 para poder para poder potenciar la inmunidad celular a través de la célula CD8 sino también me estoy metiendo con el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2 para poder incentivar a los linfocitos helper y que finalmente eso redunda en una cascada de activación que permita la presentación a que a través de las células de presentadoras de antígenos pueda determinar la presencia de anticuerpos neutralizantes en consideración a eso sin duda de que uno entiende también el porqué de alguna manera las vacunas tienen un tiempo tan largo de trabajo para poder sacarlas al mercado y sin duda de que ahora con este trabajo tan acelerado creen que tú tienes la comunidad médica y sin duda de que el tiempo es lo que nos falta para poder dar respuestas plausibles respecto a la eficacia clínica incluso y bioquímica tiene lógica lo que han sido las observaciones de la fase 1 son promisorias pero hay que tener en cuenta de que en el desarrollo normal de vacunas de lo que pasa en la fase 1 relativamente pocas les va bien en la fase 3 como tal que ahora está siendo súper acelerado y que la fase 3 también tiene la necesidad de tener un tiempo de evaluación para ver reacciones adversas otra cosa también es ok si esto todo está bien y realmente puedo montar una respuesta inmune y esa respuesta inmune va a depender de anticuerpos será de que todos los individuos que voy a vacunar van a generar ese nivel de anticuerpos ya tenemos experiencias que no siempre es así la vacuna de la hepatitis B en algunas ocasiones se necesita titular para saber si en algunos individuos la respuesta fue apropiada y sabemos de que en la hepatitis B se necesitan tres boosts para poder llegar a una respuesta que sea protectora y por otro lado si la seguridad está valga la redundancia asegurada y el a pesar de que hay una cantidad de esfuerzos de generación de vacunas enorme pero pensemos de que si vamos a vacunar a todo el mundo tenemos que vacunar a 7 mil millones de personas esas 7 mil millones de personas argentinas si mal no recuerdo debe estar como en 45 millones de personas más o menos es distinto por ejemplo vacunar a 45 millones de personas a que posteriormente de haber hecho un estudio de cero prevalencia es decir después de haber pasado la primera oleada quedamos con anticuerpos neutralizantes el 30% de la población entonces ya de alguna manera dentro de una política pública determinaría de que yo tendría que dirigirme a esa población susceptible que realmente no ha tenido exposición al virus pero las preguntas en sí que hace Mariana sin duda de que los propios científicos que manifiestan estas inquietudes deben ser compartidos por la comunidad científica porque la práctica nos hace estar atentos a lo que finalmente es ir observando en el curso de cómo se va haciendo el trabajo para poder determinar la seguridad en sí y que claramente vemos que en algunos ensayos clínicos cuando el mundo era entre comillas normal algunos ensayos clínicos con medicamentos en medio del ensayo se tenían que detener los ensayos porque se veía que el costo de beneficio no era lo suficiente entonces son cosas que pueden pasar y veamos que una proporción bastante menor de los más de 200 esfuerzos de vacunas son los que van más adelantados pero es una cantidad enorme de comunidades científicas de compañías que están trabajando en esto y que claramente cada una de alguna manera va a empezar ya a contribuir con datos que efectivamente van a ser útiles para todos nosotros en función de encontrar esta nueva normalidad y salir de esto de que no lo conocíamos una pandemia de estas características hace 100 años que no ocurría exacto y seguramente cuando llegue la vacuna el laboratorio también va a tener su rol importante y va a tener que estar ahí en la primera línea de batalla sin duda Claudio hemos llegado al final de esta sesión de preguntas y respuestas puntualmente en el tiempo que habíamos fijado con esta sesión completamos el webinario y la excelentísima disertación que nos diste por mi parte y representando la Fundación Bioquímica Argentina quiero agradecer a Siemens por haber hecho esta sinergia y haber dado este webinario a todos los colegas de Latinoamérica perfecto agradezco la invitación y en nombre de Siemens también agradezco todo lo que es esta iniciativa para poder contribuir un poco más a esta situación que nos está afectando a todos y así es como tenemos que salir adelante todos juntos gracias Claudio una vez más y bueno los invitamos a todos a las próximas actividades que seguramente seguiremos ofreciéndoles a todos ustedes muchas gracias por participar la Fundación Bioquímica Argentina con el auspicio de Siemens Healthineers quiere invitarlos al webinario gratuito titulado herramientas bioquímicas en los distintos estadios de la infección por SARS-CoV-2 este webinario va a estar a cargo y doctor